Porque me decían, ¿y por qué? ¿Por qué ella? ¿Y por qué no? Y dices, ¿y por qué no? Pero, ¿sabes? Te voy a decir qué es el valor que yo encontré en ella muy fuerte cuando conocí a Camila. Cuando yo conocí a Camila, que yo ni sabía que existía Camila en su vida, porque yo le perdí años, 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 muchos. Y de pronto me invitó a comer con su hija, Camila, y ahí la conocí. Y le dije, pues es que ellas son tu reflejo. Qué bonita, sí. Me encanta ver que tú fuiste una madre como, pues mucho tiempo estuvo sola con Mish, después se casó, estuvo creo que con ocho años, no sé cuánto, con su pareja. Le digo, pero tú solita has llevado adelante a tus hijas y tus hijas son hermosas. Lo que acabas de decir de mis hijos te diría yo de las hijas de ella. Entonces dices, pues qué padre, esa es una gran mujer. O sea, una mujer que sabe educar a sus hijos, pues es muy valiosa. Creo que...